¿Conoce a Danilo Medina? Como era uno de los mejores amigos míos. ¿Y ahora? Ese era un ídolo para mí. ¿Y ahora? Ahora no. ¿Y por qué? Porque cuando yo vi que hizo el acuerdo con Leonel para la reelección y las personas que buscaban para acordar ese acuerdo fue Félix Bautista, yo le hice, aquí legalizó Danilo, el presidente de la República Dominicana, legalizó la impunidad y la corrupción. ¿Usted cree que Danilo lo mira como un presidente corrupto? Sí, sí. Por el deseo de decir, yo quiero seguir siendo presidente. Déjese, comió el tiburón. Comió el tiburón. Sí. ¿Y no lo vomitó? Y no lo vomitamos.